Señores, buenas tardes a todo el país. Saludos al mundo. Aquí estamos. Gracias por esta visita. El dominicano capturó a una polaca, como siempre. Bueno, lo que ha estremecido a la sociedad dominicana ha sido la sentencia que ha evacuado uno de los tribunales nuestros de nuestro país, sobre todo que libera de toda culpa a Luis Dicen, pasado administrador de la Lotería Nacional, quien estuvo preso como medida de coerción y después en arresto domiciliario en compañía de otras ocho personas. Pues él fue absuelto por el tribunal al entender que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes, pero condenó al resto de entre tres y siete años de prisión. Esta sentencia es prácticamente una derrota para el Ministerio Público. Sobre todo porque todos los que conocimos por los testimonios y además porque ahora está la modalidad de negociar con los encartados para que logren penas menores y puedan alegadamente aportar pruebas. Pero en este caso la soga se rompió por lo más débil, como siempre, y entonces fueron condenados los funcionarios de menor categoría. Todo el mundo vio el fraude y todo el mundo acusó a Dicen de ser parte de la parte arquitectónica de ese fraude. Sin embargo, la justicia entiende que el Ministerio Público no fuese lo suficientemente convincente para lograr una sentencia condenatoria. Así las cosas, hoy la República Dominicana vuelve otra vez con los cuestionamientos al aparato judicial. Y es que tenemos que acostumbrarnos a aplicar el debido proceso. Siempre he dicho que parece ser hace tiempo que el Ministerio Público juega a la opinión pública y a la publicidad. Y entonces no alimenta a los tribunales de las pruebas suficientes para lograr condenas ejemplarizadoras. Hay que decir, el Ministerio Público tiene varias facultades. La primera, la facultad de jefe de la investigación. En segundo lugar, la parte demandante, la parte acusatoria. Y en tercer lugar, darle continuidad a esos procesos. Ese es el papel del Ministerio Público. Pero hace tiempo que se ha dedicado a primero colar en los medios de comunicación sus acusaciones. Muchas veces ocurre lo que ha ocurrido, que no se logró la sentencia. Sin embargo, el señor Dicen está quemado. He dicho que uno de los condenados debió ser el no vidente, que fue parte y que sacó un bolo contrario. Y la locutora que leyó un bolo que no era. Es decir, ellos tenían la trama hecha. Y esa trama, de acuerdo al Ministerio Público, se llevó 500 millones de pesos. Hay que decir que ellos también anunciaron que van a apelar ante los tribunales la decisión que favorece al exdirector de la Lotería Nacional. Ese es, esa es la realidad. Vamos a esperar ya ese proceso de apelación. No tiene el impacto esperado. Nada. La gente sabe que el Ministerio Público está cometiendo novatadas. He dicho que yo no quiero que me digan casos rimbombantes y después estén sustentos. Es como el que amaga mucho y no da. Como aquel dicho, perro que ladra no duerme, no muerde. Exactamente. Entonces no se da. Ahora, miren, el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al asesino de Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente. Estoy hablando de Fausto Miguel de la Cruz Caranday. Va a juicio de fondo ya. Qué bueno. Por eso, las medidas de coerción, cuando son cortas, el proceso avanza. Oigan lo que dijo este señor. Perdón, Johnny, que eso es una confusión que la gente tiene. Cuando le dan esas medidas... Poco tiempo. Sí, la gente cree que... Ay, le dieron poco tiempo. No, es que es más rápido la justicia. Es más rápido. Tiene lo necesario para ejecutar la sentencia. Para tener la sentencia. Exacto. En el caso, él dijo que él mató a Orlando Jorge Mera porque le debía 3 millones de dólares. Pero él lo dice ahora cuando Orlando no puede defenderse. En una actitud cobarde, en una estrategia que él pretende que la pena sea menor, sea menor, hay que decir que él planificó ese crimen y él tiene que ser condenado con la pena máxima. Y aquí sí vamos a ver cómo va a actuar el tribunal. Que oigo gente diciendo que fue en defensa propia. ¿En defensa propia de cuándo? O sea, yo creo que esta parte es importante que se pueda llevar hasta las últimas consecuencias. Dice que él tenía una deuda, que él no le pagaba su dinero y que por eso pasó lo que pasó, que uno lamenta el asesinato de Orlando Jorge Mera. Un hombre con un comportamiento muy mesurado. Si es así o no es peor. Porque ahora no se lo va a pagar nadie y aparte de eso está preso. Es una estupidez. Claro. Una estupidez. Sobre todo cuando en justicia nadie se niega a pagar. Pero eso lo dice él ahora. Eso lo dice él ahora. Por la situación jurídica que está ahí. Además el país está esperando que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias. Sí ha ocurrido algo que pone muy entredicho la República Dominicana. Y es que el 20% de los alumnos becados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Superior, la MESI, se están quedando en el exterior. No retornan. Y cuando consiguen la beca se van y se dedican a todas las actividades menos a lo que tiene que ver con la profesión y a lo que tiene que ver con la maestría que lograron. Esto es penoso porque perjudica a otros estudiantes que quizás tienen ese sueño de lograr esas metas y con este precedente pues las cosas pueden cambiar. Está eso, está perjudicando la imagen del país. Claro. Eso pudiera ser una parte interesante de que el Ministerio a partir de ahora tome una serie de medidas. Y van a pagar justos por pecadores. Exacto, porque la verdad es que muchos estudiantes de este país con calificaciones altas, importantes, necesitan de una beca para ir a España, a Francia. Claro, necesitan esa oportunidad para prepararse y luego retornar aquí y precisamente devolverle al país lo que hizo. Exacto, conozco mucha gente que se ha quedado, hasta periodistas se han quedado, pero yo creo que esta actitud, además es una traición a la patria, que la patria te dé una beca, ¿verdad?, costeándole al Estado Dominicano y tú le tiras un cubo, como se dice en materia de cabaret, le echó un cubo y entonces tú te haces con el santo y la limona. Sí, porque lo que dice Viola, o sea, el país está invirtiendo en ti para que tú, en el retorno, pues sea una persona, ¿verdad?, que pueda devolverle los conocimientos adquiridos. Hay cosas que pasan, hay gente que se enamora, que se queda, que hace su vida, pero ojalá que no sea la gran mayoría. Exacto, que se va sin esa intención y al final acaban haciendo su vida ya, pero hay quienes se van. Hay que ponerle atención, el mesí tiene que ponerle atención a esto, es un dato que lo dan ellos mismos, y yo creo que hay que averiguar y ponerle a todo un servicio de inteligencia a los estudiantes que pudieran quedarse, porque eso afecta la imagen del país. Bueno, las autoridades después de dos semanas no han dicho quiénes son los autores del robo de las 13 volquetas cargadas de harina del muelle de Jaina Oriental. Hay varios detenidos, ustedes saben que se robaron 750 toneladas de harina, y no hay nadie sonoro que usted diga quién fue, porque eso no es verdad. Que tiene preocupado a ti ese caso. Que esa harina se la llevaron empleados, eso no es verdad. Ahí hay complicidad de las autoridades y la Dirección General de Aduanas, autoridad portuaria y otros organismos deben responder y deben decir a qué altura van las investigaciones. Se sabe que la policía tiene varios detenidos. ¿Y hay una policía especializada que cuidando esas áreas? ¿Hay policía? Hay 100 cámaras. Ah, pero policía. No, no, hay una seguridad. Ah, ok. Hay una seguridad, la seguridad de los puertos. Es importante. A mí me preocupa que no digan la identidad de los arrestados. Se debe decir de qué calidad estamos hablando. Porque no es verdad que un ladroncito simple se va a llevar 13 patanas cargadas de harina. Eso no es verdad. No hay forma. Hay que crear todo un esquema para ese robo. Conociendo uno precisamente los estrictos que son cuando tú importas un vehículo, lo difícil que él esté en un muelle y el papeleo que hay que hacer para sacar algo. Incluso la mercadería que envían los dominicanos. Eso dura un tiempo ahí depurando, pasando por rayos X para ver si hay armas de fuego o drogas. Y hasta dinero. Tú sabes que ahí han incautado dinero. Hasta de un millón de dólares han incautado en los muelles. Pero este robo espectacular que deben hacer una película con él. Yo no había visto eso nunca. Que un lugar que tiene 110 cámaras de vigilancia saquen 13 bolquetas cargadas de harina y nadie sepa quién fue. Cuidado si por casualidad estaban dañadas las cámaras. Ese por un lado. Y por otro lado da a entender que las autoridades están escondiendo a los verdaderos ladrones de esos que parece que tienen nombre y apellido. Porque tú no ves que la droga de Quirino era para una sola franca que vive en Santiago. Y nunca se supo. No era para acá, era para Santiago. Pero es un apellido muy sonoro y por eso la investigación se quedó nada más con el apreciamiento de Quirino. Pero no se dijo. ¿Por qué no dejaron que la droga llegara al sitio? Para atrapar donde iba la droga y a todo el mundo. No, porque la droga iba para un Jurel de Santiago. Entonces, así este país ha vivido permanentemente tapando la corrupción, tapando el crimen organizado. Y son casos aislados que se han descubierto porque ha venido la DEA y el FBI y se han metido aquí. Pero aquí no ha habido voluntad realmente de llevar un caso hasta las últimas consecuencias. Y están ahí lo que yo estoy diciendo. Miren, en San Juan la firma encuestadora Galo hizo una encuesta para buscar la opinión de los sanjuaneros en torno a la explotación minera. Ustedes saben que hay una empresa de capital canadiense que tiene a cargo los trabajos de exploración de una mina de oro que hay en Los Romeros, en la zona norte de San Juan de la Maguana. Ayer nosotros pasamos las imágenes de una marcha que se opone a la explotación minera en la provincia de San Juan. Entonces, esta encuesta que parece que la encargaron sectores interesados en conocer la realidad, dice que el 67.7% de los sanjuaneros está de acuerdo con el estudio y un 29.3% dice que oponerse a la mina. Mira, esto, este estudio, yo estuve en San Juan y allí vi, me topé en el mismo hotel que yo estaba con los representantes de esa firma encuestadora. No me dijeron en qué andaba, yo pregunté, no me quisieron decir, yo pensé que era una encuesta política, pero ellos han hecho una encuesta. ¿Qué pasa? Que hay una corriente en San Juan que plantea que se permita un estudio de factibilidad o un estudio de impacto ambiental, sería la palabra correcta, para determinar si la construcción de esta, la explotación de esta mina de oro, que dicen que es grandísima, no tiene un impacto negativo sobre las aguas y sobre el ecosistema en San Juan de la Maguana. Esta es una discusión que está, ustedes vieron la gran muchedumbre que se tiró a la calle ayer, el domingo de ayer, para protestar y oponerse a la mina. Ahora, lo que hay que asegurar aquí, que si se hace un estudio de impacto ambiental, si es como dicen los ambientalistas, la mina no la van a explotar. Si es como ellos dicen, de que va a afectar las aguas residuales y las aguas naturales de las cuencas acuíferas de San Juan, entonces vamos a ver qué va a pasar. Esto está en manos del Presidente de la República. Hay que ver cuál será la posición del Ministerio de Energía y Minas, que es la que tiene que ver con esto. El Presidente ya lleva tres años en el poder y no se ha referido a esa mina. Danilo Medina tenía el informe y no se atrevió a dar el permiso de explotación. Muchos dicen que por presión política, otras por las consecuencias electorales. Y yo creo que Luis anda en ese mismo camino. Luis es partidario de que aquí haya una minería responsable, pero hay que ver que se están acercando las elecciones y que estaría pensando el costo político que esto podría tener. Ahora, hay un sector que plantea que la explotación minera va a beneficiar económicamente y va a desarrollar a San Juan de la Palabra. Eso estaba pensando yo, por otro lado, claro. Exacto. Entonces, aquí hay dos posiciones. Sí. Vamos a ver al final cuál será la decisión del Presidente de la República, Luis Abirader. Y yo creo, amigo Alex Macías, que es el que al final tendrá la última palabra de esta situación que ha generado una confrontación entre las fuerzas sociales de San Juan de la Maguana. Bueno, por otra parte, el periodista Elvin Castillo dijo que Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, incumplió un acuerdo por difamación que aceptó pagar 800 mil pesos y pedir disculpas públicas. Él había acusado a Elvin Castillo, un reconocido periodista y comentarista de este país, de la emisora Rumbo, el Rumbo de la Mañana, el matutino Rumbo de la Mañana, había declarado que Elvin Castillo era parte del Ministerio de Educación. Ahí se armó una polémica y entonces ese rebú fue a la justicia. Pues hubo un acuerdo de conciliación y Elvin Castillo está pidiendo a Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, que cumpla lo pactado, que es aceptar pagar 800 mil pesos de indemnización y pedir disculpas públicas. Yo creo que si hubo un acuerdo, el amigo Hidalgo debe cumplirlo. Porque es el problema de este país. Incluso lo que pasó ayer con Roberto Furcali, con Castillo Sala, que después que lo acusó, entonces ayer pidió disculpas. Como que así. Aquí, por eso uno cuando va a hablar en público, tiene que sustentar lo que dice. Y sustentarlo con pruebas. Porque tú le haces un flaco servicio a la sociedad. Y además tú pierdes credibilidad. Yo me pongo a decir cosas que no son aquí. La gente no va a creer en mí. Así es. Yo tengo que tener las herramientas que pueda demostrar que lo que yo digo es verdad. Por eso cuando yo digo alguna cosa, reto al que está involucrado que me desmienta. Para que entonces armemos una polémica. Él trae su dato y yo traigo lo mío. Pero la sociedad no puede vivir con líderes que viven permanentemente mintiendo. Porque con ellos se le hace un flaco servicio a la sociedad. Es una costumbre, se pasa todo el tiempo. Aquí hay un problema que la gente cree que cuando tú dices algo te están dando dinero. Porque aquí ha habido una especie de falta de crédito. Porque muchos se quedan callados. Y aquí hay que defender la honorabilidad en el terreno que sea. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Aquí hay una mala costumbre de siempre culpar a los periodistas de cosas. Como que nosotros somos protagonistas de la noticia. Nosotros somos narradores de los acontecimientos. Analistas de los acontecimientos. Entonces aquí, claro, este ejercicio ha sido invadido por gente que no es periodista. Y aquí se cree que todo el que habla por radio y televisión tiene la autoridad moral y profesional. Y no lo es. Y no es así. Y no lo es. Es lamentable que los medios hayan caído así. Pero en un caso como el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Yo recuerdo esa polémica pública. Yo creo que debe cumplir ese compromiso. Y estoy esperando entonces que Eduardo Hidalgo cumpla ese acuerdo de conciliación. Miren, ayer un diputado se atrevió a decir. Que a los alcaldes le están dando 37 millones de pesos para que se vayan al PRM. Y yo digo, si eso es verdad, no va a quedar uno en la oposición. Si eso es verdad, no se va a quedar uno. Porque ve acá, al alcalde que le dan 37 tululuces para que se vayan. ¿Tú crees que se va a quedar ahí si él no está seguro que va a repetir? Porque la gente habla de reelección. La reelección no está segura en ningún lado. La reelección dependerá de aquí para allá. Que tú puedas conversar al elector. Y en segundo lugar, que la gente valore como positiva tu gestión. No es cuestión de que me dieron o no me dieron. Aquí ya, aquí hay libertad del voto. Tú vas a votar por el que tú creas. Así es. Que puede cumplir. Es decir, ya esos tiempos pasaron en la República Dominicana. Y creo que esa denuncia realmente es muy caprichosa. Muy caprichosa. Me informa, me informa Victoria. Miren, aquí está desapareciendo mucha gente. Oye, sí. Ahí me envía Victoria la desaparición de la joven Cristalli de León. Salió rumbo a la capital el pasado sábado. Y desde entonces no saben nada a su familia. Nadie la ha visto por ningún lado. Llegó de Italia, me dicen. Dale los datos ahí, Ale. Sí, llegó esta chica. Parece que llegó de Italia y desde ese día no se sabe de ella. Esperemos, bueno, que con esta foto y el operativo que se está realizando, pues den con ella viva. Ojalá que así sea. Así que, bueno, nosotros nos encargamos de dar la noticia para que si alguna persona tiene conocimiento del paradero de esta chica, la pueda reportar. Ayer, una diputada, olvido el nombre del PRM, le envió una carta al presidente Luis Abinader para que como líder del PRM puedan modificar la ley de importación de vehículos. Me resultó interesante, y hablo de esto siempre por el impacto que esto tiene para la población dominicana. Y me gustaría que Ericko invitara a algunos diputados. Y a qué ha pasado con el senador de San Cristóbal, que se me ha dormido con el proyecto. Y ese proyecto hay que llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias, en virtud de que es la diáspora, la diáspora necesita, necesita que se le tome en cuenta. Yo creo que ese proyecto, en consecuencia, debe ser conocido por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Pero hasta ahora, ella le envió una carta al presidente, dice que es factible que se pueda discutir el EVAR de 5 a 10 años y de que haya un proceso de renovación vehicular. Que yo he estado planteando eso hace mucho y que es importante que se pueda hacer. Ese proyecto, y ojalá le den forma, que haya una gran discusión. Y ojalá que sea Luis Abinader, el presidente, Johnny. No entiendo que le sumaría bastante a su gestión. Vuelva en otro periodo o lo que sea, pero en este, que dé por finalizado esa etapa que es tan larga y que tanta gente está en expectativa de que esto suceda. Y que de una u otra manera no se acaba de dar el sí. Y de verdad que traería mucho bienestar, cambiaría un poquito la flotilla vehicular del país y de la ciudad que se ve afectada por tantas chatarras. Y yo creo que mucha gente estaría contenta con que este paso se dejo a la que así sea. Bueno, esa es la aspiración de los dominicanos. Nosotros esperamos que los diputados, no he encontrado la nota que me mandaron, que los diputados puedan darle forma a ese proyecto que tiene que ver con la renovación vehicular. Yo creo que eso lo está esperando el pueblo dominicano, que es importante que lo podamos hacer. Finalmente, este es un año de mucha sequía. Sí. Hay una sequía espantosa. No está lloviendo, no va a llover hasta abril, de acuerdo a los informes y las predicciones que hay. El INDRI y Napa y la CAS deben rápidamente plantear un plan de contingencia que implique lo siguiente. Voy con el INDRI a reparar los caminos vecinales y a reparar las bombas de irrigación que hay en los diversos proyectos agrícolas del país. Con la participación del Instituto Agrario Dominicano. Y Napa comenzar a hacer un levantamiento de todos los acueductos del país. Y la CAS, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, hacer una mejor distribución de los turnos de agua para la capital. Yo he planteado hace mucho que aprovechemos la sagua del río Soco en San Pedro de Macorís. Construimos una planta, una obra de toma en el río del Soco, en San Pedro de Macorís. Y esa agua la canalizamos hasta el Distrito Nacional. Estoy hablando que de aquí a San Pedro de Macorís van a haber 30 kilómetros. Usted hace 30 kilómetros de tuberías y de canales al mismo tiempo. Y esa agua la trae a una planta de tratamiento en la capital, que usted la puede instalar en Boca Chica o en La Caleta. Y esa agua que usted trae de San Pedro de Macorís sirve para darle agua a Boca Chica, La Caleta, Guerra, Hacienda Estrella, Santo Domingo. Este ya está en el Distrito Nacional si usted trae esa agua. Luis, anímate, anímate, y no es una obra costosa. Incluso se puede hacer con algún préstamo del BID y terminaríamos el problema del casete de agua de la capital, que es espantoso. En Los Frailes y otros sectores saben durar 10 días sin agua potable. Y eso, yo digo que la falta de agua potable es una derrota para este país, sobre todo por el conunquismo que han implementado los haitianos. Entonces, planteo que haya un plan de contingencia a los ganaderos, construir lagunas artificiales para que almacenen el agua allí, que las presas sean manejadas con un criterio más racional para este asunto del agua y podamos hacerlo así. Gracias a Ortoimplante Centro Dental, doctor Cabral. En Ortoimplante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. Gracias a Ortoimplante. Gracias.